me dicen algunas sorpresas que estarían apareciendo en la lista de Martino, la verdad que mi informante quiso ser generoso con usted se vio usted con tantas ganas de desarrollar la convocatoria anticipadamente que le adelantaba otros nombres no veo el nombre de informante ni acercar mi teléfono porque usted no me lo vaya a robar porque usted es capaz de contactarlo me dicen que va a convocar a Jorge Sánchez por ejemplo el lateral del América Juan Pablo Bigón ya lo habían convocado para el microciclo Jesús Gallardo no me llama la atención no me llama la atención como sorpresa me dice Víctor Guzmán José Juan Vázquez el Gallito Vázquez él se lleva un contención muy bien y arrancó bien Martino un 5 es importante siempre como llegó Francia a la Mundial sin importar la altura exactamente uno de los mejores del Mundial sino fue el mejor del Mundial y Uruguay que llegó a Torreira también Torreira exactamente que la rompió todos estatura José del Valle y está Grisuela y el último en la lista que me dan aquí es Henry Martín con mucho esfuerzo luchando contra corriente haciendo goles la verdad los Henry Martín es entre la suplencia de Miguel Herrera que hoy Henry Martín está por encima del Chicharito Hernández sería el Chicharito la tercera opción de México estoy de acuerdo Jiménez Henry Martín Chicharito está bien juega Henry Martín juega en México Chicharito juega en Inglaterra y eso le da un pulso a Chicharito pero el juega también es entre comillas bueno jugar está jugando pero no encuentra el gol esa es la verdad pero lo sacrifican un poquito lo recuesta un poco por izquierda Nico Castillo es el que juega como referencia de área que por cierto el sábado nosotros ninguneamos a Carolina con Henry Martín recostado por izquierda y Henry Martín jugó por izquierda recostado por izquierda como se lo había dicho yo en el América gracias Jorge pero ella también lo había dicho claro ah usted no estaba el viernes no pero te lo dije desde que jugó con tres delanteros bueno no escuchan José no escuchan por cierto ahora no es el puesto de él no puede jugar por izquierda de hecho se perdió por ese lado la verdad fue que se perdió por ese lado 9-9 si Hernán yo sí le reconozco las primicias yo esperaba hoy por ejemplo que Jorge Ramos finalmente dijera José sabe que tengo que reconocer que el segmento es un éxito se fue Goyos se fue Solari dos aciertos el fin de semana por cierto Hernán me dijeron mis informantes que el viernes usted dio lo de Walter Claverick exactamente o sea Jorge aquí la conclusión es muy simple cuando no esté Hernán tengo que estar yo cuando no esté yo tiene que estar Hernán ¿por qué no se quedan ustedes hoy y yo me voy de vacaciones? excelente idea excelente idea yo le pongo el pasaje si quiere yo sé que vamos a sufrir los ratings pero después yo regreso vaya hace más de dos semanas ¿le parece? no, no porque no encuentro nada cuando vengo nunca desapareció el programa cuando vengo cuando tenga efectivo le pongo el pasaje me ayudo cualquier cosa muchos 10 aciertos en lo que va el año 2019 impresionante no, no no porque usted me cobra intereses también a ver simplemente me preocupa la pérdida del rumbo de Cardoso con Chivas cambiando constantemente ahora movió a Vega sobre la derecha metió a Pulido de punta a Brizuela lo pasó a la izquierda jugó con un 4-3-3 que es lo que menos había hecho el equipo no responde viene de dos derrotas consecutivas tiene una semana clave dos partidas con la América jugó muy bien Chivas jugó muy bien juega muy bien al fútbol el problema de Cardoso es el problema del fútbol mexicano le hace falta un delantero que la meta Alan Pulido es un muy buen futbolista porque cuando hablamos de generación de fútbol es un 9-5 que le contribuye mucho al juego colectivo es el Benzema mexicano pero Benzema tiene más gol el cuarto goleador en la historia de la Champions el cuarto goleador en la historia de la Champions Pulido no le gustan los zapatos le falta un 9-9 que la meta pero un poco más que eso le falta también le falta más generación de fútbol contra Querétaro Hernán Nicolás Navarro fue la figura me hizo recordar a Nicolás Navarro en sus mejores épocas con el Necaxa hablamos de uno de los peores equipos del campeonato sí sí pero es una constante lo de Guadalajara jugar bien y muchas veces no terminar concretando perdón perdón Nicolás Navarro con el Necaxa sí guardameta no no este Nicolás Navarro no es el que vino por eso por eso le acabo de decir me hizo recordar al Nicolás Navarro de Necaxa pero no sé por supuesto que no eres argentino no 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 Jorge por supuesto campeón equipo de la década Nicolás Navarro bueno sí aquel el de Ivo Basay Alex Mirada Ricardo Peláez Cuauhtémoc Blanco pero Cuauhtémoc cuando juega en el Necaxa no juega en el Necaxa usted era súper líder acá vinieron a vender que Chivas el equipazo formidable va a ganar todo hoy está octavo hoy está octavo no sea mentiroso usted está mintiendo y no se le ponen las mejillas en rojo lo pusimos en el lugar yo no dije nunca eso no dije nunca eso usted está mintiendo somos realistas no negativos quiero hablar del Atlético Madrid Juventus mañana atención con la Champions se quedó sin el Real Madrid y corre a riesgo Cristiano Ronaldo al volver vamos hemos hablado otro tema cuando Cruz Azul gana no es noticia cuando pierde acá es noticia hay títulos en toda la prensa mexicana de Estados Unidos cuando gana todos calladitos vayan tomando nota usted es hincha de Cruz Azul ahora o cliente de Cruz Azul me gustaría